Bomba, bomba, por la mañanita ¡Gracias! 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 Se va, se va. Se va, se va. Se va, se va, se va. Capitana, se va. Ahí se va, ahí se va, ahí se va, ahí se va. Ahí se va, ahí se va, ahí se va, ahí se va. Ahí se va, ahí se va, ahí se va, ahí se va. Ahí se va, ahí se va, ahí se va. Ahí se va, ahí se va, ahí se va. Se va, se va, se va, se fue. Eeeh, trabajo es fuerte, pero hay que mojarlo. Eeeh, trabajo es fuerte, pero hay que mojarlo. Eeeh, trabaja, compañera mía, boca tu pata, llévame a la mía. Eeeh, trabaja, compañera, compañera, compañera. Eeeh, trabajo es fuerte, pero hay que mojarlo. Eeeh, trabaja, compañera, compañera, compañera. A la camisa, a la camisa, a la camisa Y ahí está abajo el puente, pero hay que tomar Dígame la lima y dígame el limón Dígame la llave de mi corazón Ahí viene un carro con cuatro bombillos No me equivoco, es mi tijunillo Y ahí está abajo el puente, pero hay que tomar No me equivoco, es mi tijunillo Y ahí está abajo el puente, pero hay que tomar Dígame la llave de mi corazón No me equivoco, es mi tijunillo No me equivoco, es mi tijunillo Y ahí está abajo el puente, pero hay que tomar No me equivoco, es mi tijunillo No me equivoco, es mi tijunillo Y ahí está abajo el puente, pero hay que tomar No me equivoco, es mi tijunillo No me equivoco, es mi tijunillo Y ahí está abajo el puente, pero hay que tomar No me equivoco, es mi tijunillo 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 Y ahí está abajo el puente, pero hay que tomar No me equivoco, es mi tijunillo Oh, guay, guay, eso pida pena compañera Oh, guay, guay, un señor agua en mi madre Oh, guay, guay, eso pida pena compañera Oh, guay, guay, guay 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 La Iglesia de Jesucristo 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 Morena Santa La Iglesia de Jesucristo